En España hay más de 3.200.000 autónomos que emplean a su vez a otros 900.000 trabajadores y, por tanto, es un ámbito de una enorme importancia para nuestro país. Uno de cuatro trabajadores en España tienen que ver con el ámbito de los autónomos y generan una importante actividad económica y empresarial. Esta legislatura ha sido una legislatura muy importante, no solo por las tasas de crecimiento de empleo, sino porque se han puesto en marcha reformas legislativas de una enorme entidad que han favorecido la mejora en la creación de empleo. Si en el año 2008 y los años posteriores, en la etapa del Gobierno anterior, se destruyeron cerca de 388.000 trabajadores autónomos, en los últimos años hemos sido capaces de crear 137.000 nuevos autónomos, lo cual significa que el trabajo desarrollado va en la buena dirección y en la creación de un tejido empresarial en el ámbito de los autónomos muy elevante. Creo que se ha hecho un enorme esfuerzo a lo largo de los últimos años en esta materia porque el Partido Popular ha creído en los autónomos y en su capacidad de contribuir a la mejora de la estabilidad, de la economía y del bienestar de los españoles y, por lo tanto, esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando. Quedan cosas muy importantes por desarrollar, desde una reforma del régimen especial de trabajadores autónomos a otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito, el microclima en el que se mueven los autónomos en nuestro país, nadie más cercano al Partido Popular que el propio Partido Popular para haber mejorado de forma permanente las pensiones en nuestro país. El único partido, el único grupo parlamentario que a lo largo de los últimos 35 años de la joven democracia española ha mejorado las pensiones de una forma permanente ha sido el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular. Tengo que recordar que el otro partido que ha gobernado España, el Partido Socialista, pues tuvo que congelarlas en el año 2010 fruto de la situación económica que se generó en la etapa de Rodríguez Zapatero. Creemos en nuestro sistema de pensiones, creemos que este sistema de reparto es un sistema acorde que necesita algunos retoques de cara al futuro, en el que hemos trabajado intensamente mejorando la capacidad adquisitiva de los pensionistas de nuestro país de una forma muy importante en momentos de enorme dificultad económica y eso lo hizo el Partido Popular priorizando a los pensionistas, priorizando a las personas que en ese momento estaban sufriendo los embates de la crisis económica de una forma más importante. Esa es nuestra filosofía, es defender a los pensionistas, defender a las personas mayores, defender a las personas que han trabajado y en este momento tienen un derecho a cobrar una prestación para tener una vida digna y esa va a ser la niña de trabajo de futuro del Partido Popular.